Muy buenos días, soy la doctora Reina Cerna Rojas, soy médico del Departamento de Medicina Física del Hospital Cayetano Heredia y el día de hoy he tenido bien la oportunidad de poder presentarles este tema que cada día va teniendo más campo de acción en el área de rehabilitación. Distinto a lo pensado anteriormente que la rehabilitación a nivel hospitalario era destinado solamente a los pacientes con enfermedades crónicas o con discapacidad ya per se o generalmente este concepto ha ido cambiando en el tiempo y cada vez tenemos más área de acción en este ámbito justamente a diferencia de los tratamientos convencionales, el tratamiento de pacientes geriátricos a partir de los 65 años y mucho más en edades avanzadas a partir de los 75 años necesitan pues una evaluación mucho más dirigida, mucho más especializada tomando en cuenta muchas veces los síndromes que están presentes durante este grupo etario. Entonces vamos a tener que para poder hacer la atención de rehabilitación a nivel hospitalario necesitamos primero un enfoque multidimensional. Esto quiere decir que no solamente vamos a tener la atención del paciente para su recuperación física, musculoesquelética, sino que también vamos a tener que valorar su estado cognitivo y también su estado conductual y emocional del paciente porque ello es lo que garantiza finalmente que la actividad física se pueda cumplir en óptimas condiciones y se pueda realizar y la réplica posteriormente cuando el paciente esté en egreso luego del tratamiento institucionalizado. Entonces vamos a tener que aquellos pacientes de por sí, los pacientes adultos mayores ya van a tener un declive funcional y aunado pues a la enfermedad aguda que la trae a la institución pues va a ser mucho más difícil su recuperación. Entonces debemos de tratar de enfocarnos en todos los problemas y factores de riesgo que ésta pueda presentar para tratar de antecedernos y evitar que esta disfunción que se vaya a generar durante el tiempo que está hospitalizado sea el menor posible y en lo mejor de los casos pues pueda recuperarse con mayor facilidad. Entonces vamos a, para ello vamos a tener la necesidad de tener que incluir protocolos hospitalarios que destaquen la intervención temprana en pacientes que son de riesgo. Es decir, una vez que los pacientes han ingresado al área hospitalaria y han sido estabilizados por el motivo por el cual han ingresado en forma, han presentado la enfermedad en forma aguda, han sido estabilizados. Nuestro objetivo va a ser dirigido básicamente a prevenir las complicaciones, a evitar los eventos secundarios a causa de la hospitalización, de la inmovilización. Vamos a tener que identificar y detectar de forma temprana las alteraciones funcionales tanto en las actividades de vida diaria, hablamos el hecho de que no pueda comer, que no pueda vestirse, que no pueda movilizarse, que no pueda asearse, que puedan tener alteraciones a nivel de la marcha, el equilibrio. Y finalmente cuando los pacientes ya estén en condiciones de poder egresar del hospital, pues poder brindarle todas las adaptaciones para que pueda realizar una recuperación adecuada y una integración a su dinámica familiar con éxito, tratando de recuperar todas esas discapacidades residuales que se formaron durante el tiempo que está hospitalizado. Entonces, para hablar acerca de la rehabilitación, primero voy a definir lo que es el deterioro funcional hospitalario y para ello vamos a tomar estos momentos importantes, el estado basal del paciente, el estado que generalmente es dos semanas antes de que se produzca la enfermedad, que es el otro momento, la etapa aguda, el momento del ingreso del paciente en donde es institucionalizado, que generalmente puede diferir del momento agudo, salvo sea pues un evento pues producto de una fractura o un evento como un ACV isquémico, por ejemplo, que es cuestión de horas, en algunos casos puede ser días o semanas, entonces esto puede diferir bastante. Y el último momento es el momento de alta, que es el momento del paciente es egresado de la institución. Entonces, en estos momentos que he mencionado van a haber y se van a formar dos periodos importantes, un periodo que es el periodo pre-hospitalario y otro que es el periodo hospitalario. Entonces, en ambos periodos se van a producir déficit. Vamos a ver abajo, por ejemplo, dos símbolos, uno que está en rojo y otro que está en verde, haciendo alusión justamente que la etapa de deterioro funcional hospitalario es en el momento en que nosotros debemos actuar de forma mucho más activa y precoz, porque se van a tratar de factores que vamos a poder modificar durante el tiempo de la hospitalización. Sin embargo, va a haber otro periodo que es el periodo pre-hospitalario, en los cuales los factores que van a generar que el paciente ingrese muchas veces van a ser difícilmente modificables o parcialmente modificables durante la etapa de hospitalización, porque entendemos que es un periodo corto y que generalmente se va a encontrar su recuperación de estos pacientes a mayor largo plazo y también un tratamiento y un trabajo conjunto con el área de atención primaria de salud también, porque este refleja la severidad de la enfermedad y muchas veces está relacionado también con las comorbilidades que lo trajo al hospital. Entonces, para efectos de esta exposición, lo que nos vamos a tratar de brindarle la información es acerca de la intervención básicamente del deterioro funcional que se produce durante la hospitalización, que para su definición se considera la pérdida de la capacidad de realizar al menos una actividad de vida diaria, conocida como el alimentarse, el vestirse, el caminar, el aseo mayor y menor, con respecto a su situación basal. Y el deterioro global sería aquello que se produce durante el periodo pre-conjuntamente con el periodo hospitalario. Bien, una vez ya definido esto, les quería mostrar con este esquema las trayectorias funcionales por las que el paciente ingresado a hospitalización puede tener. Acá están los tres momentos, el basal, el ingreso y el alta. La línea azul que ven aquí hace referencia al estado, a un ingreso del paciente en buen estado y que hay una posibilidad de que el paciente pueda egresar con un buen estado también sin deterioro funcional, pero también en el momento del ingreso es que se puede comenzar a producir un deterioro de este. Y hay otros en los que los pacientes ya ingresan con un deterioro funcional llamado deterioro pre-hospitalario y que van a tener pues tres trayectorias. Otros en una menor proporción pues van a recuperarse, otros se van a mantener y en su mayoría van a declinar. Sin embargo, como vemos en estas líneas, estas flechas puntadas de color verde, si tienen una intervención precoz, hablando de las intervenciones de rehabilitación, estos panoramas y estas trayectorias pueden tener un mejor desenlace. Ahora, respecto a la epidemiología, respecto al deterioro funcional hospitalario, el 70% de pacientes adultos mayores de 60 años hospitalizados van a presentar este deterioro y vamos a entender que esto se va a ir sumando en mayor proporción de acuerdo a la edad, sobre todo en adultos mayores de 85 años, donde se ha demostrado que hay una gran probabilidad de que desarrollen este deterioro estando hospitalizado y pierdan lógicamente su independencia y su autonomía para las actividades de vida diaria. La incidencia al egreso de estos pacientes puede llegar a ser hasta el 50%, o sea, pueden permanecer al momento de su alta con deterioro y pueden persistir a lo largo de tres meses hasta un 19%, aumentando hasta 28% a lo largo de un año. Y lógicamente esto va relacionado también con un aumento en la mortalidad. Una de las patologías que produce más mortalidad en adultos mayores es la fractura de cadera, que tenemos una estadística de 33%, sin embargo, en pacientes con deterioro funcional pueden sobrepasar esta proporción hasta 41% de pacientes con deterioro funcional pueden morir frente a una reducción de un 18% de aquellos que no presentaron deterioro durante su egreso de la sala de hospitalización. Entonces, ya tenemos respecto a que los adultos mayores son una población vulnerable, son pacientes que ya tienen una tendencia a la fragilidad por el paso de los años, como también por el deterioro fisiológico progresivo que se va a llevar en estos pacientes a medida que va pasando su edad. Los principales cambios que se van a generar en el adulto mayor producto del envejecimiento, van a ser músculo esquelético, endocrinológico, neurológico y cardiológico. Puede que haber muchos más, sí. Definitivamente hay cambios a nivel de muchos sistemas. Estos tienden a ser los más principales, son los que les voy a mencionar el día de hoy, para tener un poquito más de idea de todos los cambios que se puedan producir en estos pacientes. En los pacientes adultos mayores vamos a tener una pérdida progresiva de la masa muscular, acompañado también con reducción de las fibras tipo 2, que son las encargadas de la contractibilidad, y que trae a consecuencia un síndrome muy conocido y muy prevalente en este grupo etario, que es la sarcopenia. Además, hay disminución de la infiltración grasa, hay disminución de la densidad mineral ósea, y esto lleva a mayor desgaste también a nivel articular, disminución de la fuerza muscular en general y la capacidad aeróbica. La dificultad o déficit a nivel muscular, pues traerá como consecuencia alteraciones para la marcha, alteraciones en equilibrio y mayor frecuencia de caídas. A nivel metabólico vamos a tener que va a haber mayor producción de grasa visceral, mayor producción de adipocinas y por tanto también de factores inflamatorios. Entonces va a haber mayor aumento de la insulina y la prevalencia de mayores patologías agudas que se van a ir descompensando. La presión alta, la diabetes, los hipotiroidismos, todas esas alteraciones que se van a generar pueden fácilmente reagudizarse. Alteraciones a nivel sensorial, hay una disminución progresiva de la masa cerebral, también de las conexiones de los circuitos nerviosos van a ir reduciéndose y eso va a mermar la velocidad de procesamiento, por tanto su memoria de trabajo también se va a ver afectada y en las tareas de aprendizaje y de estresa motora. A nivel cardíaco también una disminución en el número de cardiomiositos, lo que va a generar pues mayor trabajo a nivel cardíaco, una ola de rigidez vascular y la difusión genotelial, pues va a tener menor capacidad de recuperación de esos pacientes, generando inestabilidad vasomotora muchas veces. Así también alteraciones a nivel respiratorio, a nivel urinario, se van a ir presentando también en este grupo etario. Ahora, hablamos de los síndromes geriátricos. En este diagrama les quiero mostrar la cascada del deterioro funcional. Hablamos hace un momento de la sarcopenia, que es disminución de la masa grasa, traducida también en disminución en la velocidad de la marcha y en general de la fuerza muscular del paciente, aunado al déficit proteico, a las condiciones fisiológicas que van a generar, que sea propenso a la fragilidad, la poca movilidad que van a tener en ellos y otras alteraciones que se puedan ir agregando durante el tiempo o periodo de la hospitalización, pues van a generar en este paciente el desacondicionamiento físico, debilidad muscular de forma progresiva y ello indiscutiblemente pues va a mermar en la condición cognitiva del paciente, en la conducta y en la parte emocional también del paciente, generando mucha dependencia psicológica. Entonces acá vemos un diagrama de un adulto mayor que tiene su alteración a nivel de intuición. Esto le va a generar también déficit proteico, disminución de la masa muscular, disminución de la fuerza propenso a las caídas, déficit del sistema inmunológico y por tanto mayor comorbilidades que se pueden ir agregando. Asimismo el uso de polifarmacia también puede ser un contribuyente para que se pueda acentuar aún más este riesgo de deterioro durante el tiempo que está hospitalizado. Bien, ya hablamos un poco acerca de la fisiopatología, de los síndromes geriátricos y ahora antes de ingresar a la parte de intervención propiamente dicha de rehabilitación, les quiero mencionar acerca de los factores de riesgo que son importantes durante la valoración funcional del paciente como también para poder clasificarlo del tipo de deterioro, si es leve, moderado o severo. Entonces se puede realizar esta revisión de los factores y dentro de ellos encontramos que el más importante y el más común es la inmovilidad, ¿no? Siendo el más frecuente y también el más fácil de revertir, sin embargo podemos apreciar que durante el tiempo que el paciente está hospitalizado, casi el 80% del tiempo lo pasa en cama sin movilidad y esto definitivamente con solo 48 horas de no haber movilidad va a ir reduciendo y generando atrofia a nivel de los músculos principales para la bipedestación como son el músculo cuadríceps y los glúteos, generando una disminución lógicamente progresiva del movimiento y un déficit funcional propenso a pérdida del equilibrio y caídas. Otro de los factores también son los cuadros confusionales o delirio, hasta un 20% lo podemos encontrar en estos pacientes que están hospitalizados, si bien es cierto, no sé, hay un factor específico que pueda condicionarlo, pues el hecho de utilizar medicamentos, el hecho de tener sujeciones mecánicas, el hecho de que hace mucho tiempo deprivado de estímulo ambiental, pues también puede generar que se produzcan estos cuadros, que son trastornos que pueden variar desde la agitación psicomotora que generalmente puede presentarse en las etapas nocturnas, también puede haber insomnio durante el día, entonces se tiene que estar pendiente siempre para una revaluación adecuada y poder detectarlos a tiempo y tratarlos de forma conveniente. Otro de los aspectos también que se aunan como parte de los factores de riesgo de desarrollar de funcional son las rutinas clásicas hospitalarias, el hecho de la sujeción mecánica, el hecho de usar catéteres, el hecho de tener barreras físicas, hay camillas que son muy altas, las barandas, todo eso limita al paciente más a un espacio reducido, el hecho de que también haya de repente pocas adaptaciones para que el paciente pueda valerse por sí mismo, como en los servicios de higiene, no cuentan pues con las alturas correspondientes o con las adaptaciones para que pueda desplazarse con mayor seguridad, entonces todo eso también va sumando a estos factores de riesgo. La edad a partir de los 75 años es un grupo bastante vulnerable y su probabilidad de desarrollo del deterioro funcional se va duplicando a medida que va pasando la edad. La depresión es probable que pueda estar presente hasta un 25%, los pacientes tienen un cambio del estado, haber estado en casa, estar cuidados por personas que de repente no conocen un ambiente digamos de aislamiento a veces, espacios reducidos, le va a generar trastornos en el apetito, trastornos de ánimo, y estos síntomas negativos se van aumentando con la preocupación del paciente sobre su estado de salud. Entonces, la presencia de cuatro o cinco estos síntomas negativos en el paciente ya nos podría estar hablando sobre un proceso o un proclive que pueda tener depresión, ¿no? Y hay que valorarlo también dentro de los, de la evaluación integral del paciente. Sumado a esto, pues, la polifarmacia, el hecho de utilizar en estos pacientes a veces muchas benzodiazepinas, neurolépticos, todo tiene que ser valorado, evaluado, y dosificado por el médico de manera oportuna para que no se haga un sobreuso de estos medicamentos porque de por sí van a mermar la capacidad de autonomía del paciente, de movilización, haciéndolo cada vez más proclive al desacondicionamiento. factores como el déficit auditivo, el déficit visual, el poco aporte proteico que pueda tener o la situación de abandono que pueda tener por parte de sus familiares, también van sumando a la probabilidad del deterioro de estos pacientes durante el tiempo y etapa hospitalaria. Hay otros factores también que nos hablan incluso de mala evolución del paciente o de peor evolución y esto es, por ejemplo, cuando los pacientes ya de por sí ingresan con un índice de Bartel menor de 60. Hablamos del índice de Bartel como un test para valorar actividades de vida diaria, que va de un puntaje de 0 a 100 y menor de 60 nos estaría hablando pues de una dependencia o una discapacidad moderada. Entonces, pacientes que son catalogados desde ingresos con una discapacidad moderada también tienen un factor negativo. Aquellos pacientes que previo al ingreso ya tenían restricción para hacer actividades instrumentales como actividades que le permitan vivir solo también es otro de los factores que puedan ser negativos para la buena evolución del paciente y el uso previo de ayudas biomecánicas como es el bastón, las muletas, todo ello va a sumar también para evaluar y ver el pronóstico del paciente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que estamos frente a un paciente que tiene riesgo? ¿Cómo nosotros como médicos rehabilitadores podemos decir a él si vamos a comenzar a tratarlo de manera mucho más precoz por su grado de dependencia, por ejemplo? Entonces, para hacer la valoración del paciente generalmente nos ayudamos de escalas de tamizaje que sean de fácil aplicación y se deben realizar inmediatamente el paciente puede estar hemodinámicamente estable dentro de las 48 horas es lo que se sugiere. Existen muchas escalas dentro de ellas el HARP y el ISAR que son específicas para pacientes adultos mayores son las más utilizadas y vamos a detallarlo. Bien, acá por ejemplo tenemos este test de tamizaje para identificar al paciente si tiene alto, bajo o mediano riego. Son solamente cuatro preguntas en las cuales incluyen actividades de vida diaria el uso de ayudas meomecánicas la capacidad de poder dirigirse de forma independiente en sus actividades instrumentales y si ha tenido educación por encima de los 14 años. Se hace una sumatoria de este tamizaje y podemos catalogar si tiene ya dos a tres puntos positivos consideralo como un paciente que tiene un riesgo intermedio o moderado de poder desarrollar un deterioro funcional desde el momento en que se ingresa. Este es un instrumento fácil de aplicar lo puede hacer incluso el mismo paciente el cuidador como ven y tiene una gran sensibilidad para poder detectar el déficit y deterioro funcional. Otro de ellos es el HARP como les mencioné este a diferencia de la anterior toma como puntos la edad el estado cognitivo del paciente la independencia de las actividades de vida diaria y también la sumatoria de ellos de dos a tres puntos podría catalogar al paciente como un paciente de riesgo intermedio. ¿Por qué señala el riesgo intermedio? porque es el nivel en el que mínimamente debemos comenzar a vertir todos nuestras atenciones y el el grupo sobre el cual vamos a trabajar y obviamente los pacientes que tienen más alto riesgo también los vamos a vamos a tener que intervenir ¿no? Pero podemos comenzar con un grupo de riesgo de intermedio a mayor. Entonces una vez que ya tenemos la identificación del grupo de riesgo sobre el cual vamos a intervenir por medio de estos test que pueden ser autonoministable o realizados por el personal de salud como en el caso del HARP ¿no? Vamos a hacer una valoración y una atención global del paciente y esto generalmente va a estar a cargo del médico geriatra quien va a hacer la detección y el tratamiento de los síndromes geriátricos sin embargo vamos a tener todo un equipo integral multidisciplinario que se va a encargar también de la supervisión y del tratamiento de los pacientes que están hospitalizados esto aunado pues a un adecuado soporte nutricional nosotros vamos a poder tener un buen efecto sobre la actividad física sobre el ejercicio físico siempre valorando al paciente de manera individualizada y adaptando los ejercicios dependiendo a su condición ¿no? entonces van a tener varios componentes no solamente mejorar el objetivo no solamente va a ser mejorar la parte física muscular ¿no? sino también va a tener que ir dirigida a mejorar el estado cognitivo del paciente y social de forma indirecta digamos ¿no? entonces el manejo integral va a estar a cargo del grupo multidisciplinario como les mencionaba que está liderado por el GDIATRA secundado por los especialistas de cada una de las patologías que va a hacer las interconsultas el médico de cabecera ¿no? y dentro de ellas medicina física y rehabilitación se va a encargar de la parte de la mejora funcional del paciente pero no lo va a hacer de forma aislada independiente sino va a tener que trabajar con todo el equipo multidisciplinario a cargo de de velar por el bienestar del paciente y esto es licenciación de enfermería en la salud en la salud licenciados en terapia ocupacional en fonodología de ser necesario trabaja el trabajador social para ver la parte de soporte familiar del paciente psicología y nutrición entonces luego de una valoración geodéctrica integral vamos a se va a tener que conformar reuniones periódicas del equipo para poder conversar sobre los objetivos que tiene cada una de estas disciplinas con la intención posteriormente de poder ver y designar de forma adecuada la intervención que requiere cada uno de los pacientes sin embargo no va a quedar solamente en evaluaciones periódicas por parte del equipo de trabajo sino también estas van a tener que ser vertidas al cuidador y al paciente porque finalmente cuando los pacientes salgan de alta pues tienen que continuar con las estrategias y con los cuidados que se han venido realizando durante el tiempo hospitalario así como también que pueda contribuir a que puedan ellos mantenerlo en el tiempo para lograr su mejoría ¿qué factores de los que hemos mencionado pueden estar asociados a que el paciente pueda recuperarse de una manera más rápida u óptima? Primero que sea detectado de forma precoz por eso es que estos test se hacen dentro de las 24-48 horas para determinar y catalogar el riesgo del paciente una vez determinado el riesgo del paciente tenemos que ver si este es leve o es moderado o es grave para poder priorizar las intervenciones y finalmente ver el potencial de recuperación del paciente y esto tiene que ver mucho con su estado previo como ha sido su reserva funcional previa del paciente si ha sido un paciente robusto si ha sido un paciente frágil prefrágil o que ya tenía una discapacidad severa probablemente porque en cada caso pues los objetivos van a ser diferentes y la recuperación también va a ser diferente si ha tenido una discapacidad leve probablemente se pueda revertir con las intervenciones de rehabilitación y si es un problema ya con discapacidad severa lo que vamos a tratar es de evitar que se complique y que se desacondicione durante el tiempo de hospitalización por ello es importante como les mencionaba que el paciente para poder avanzar en cuanto a la intervención y tener mejores resultados se ha dispuesto que los mejores predictores de mejoría van a estar relacionados no solamente con la parte física sino con también el nivel cognitivo del paciente y el nivel nutricional entonces he valorado al paciente de forma global y nos va a permitir tener mejores resultados como les menciono no solamente la parte física sino también cognitiva y la parte de nutrición van a ser importantes para lograr la recuperación del paciente bien la parte de valoración de exploración clínica de rehabilitación implica al igual que en otros grupos etarios una valoración integral que va desde la evaluación de las posturas el tono movilidad articular alteraciones a nivel proprioceptivo sensibilidad superficial profunda fuerza muscular son variables que normalmente están inmersos dentro de la valoración y la historia clínica de rehabilitación sin embargo todas estas variables que lo realizamos no son suficientes para poder valorar el estado previo del paciente hablando de manera funcional son digamos variables aisladas que son importantes si son importantes pero que cobran mayor realce si es que son valoradas de manera más funcional como su nombre lo dice es decir empleadas en alguna actividad específica entonces al igual que para poder valorar el tipo de riesgo del paciente el grado de riesgo del paciente nosotros para valorar el grado funcional del paciente nos valemos de test de test funcionales dentro de ellos conocido por ejemplo el índice de Bartel para nosotros en rehabilitación en geriatría utiliza más el índice de CATS que ambos son bastante buenos y muy valorados para este grupo poblacional pero además se pueden ingresar algunos otros test que nos hablen acerca de la fragilidad del paciente y esto está muy relacionado por ejemplo con la valoración de la fuerza muscular a través del MRC la velocidad de la marcha el equilibrio y la capacidad de poder pararse y sentarse por ejemplo lo valora este test el SPPB que más adelante lo vamos a mencionar también lo vamos a revisar de forma muy puntual y la PANGO que también es un test bastante reconocido para la valoración del riesgo de caída en los pacientes entonces estos test que nosotros vamos a realizar en estos pacientes van a ir acompañando a la evaluación integral que mencioné en la diapositiva anterior y para realizarlo pues hemos tenido se tiene que primero cumplir con ciertas características entonces estos test funcionales generalmente son estandarizados son adaptados a una población tienen que estar validados quiere decir que tengan que estar extrapolables puedan ser extrapolables a nuestra realidad y sobre todo y lo más importante que reflejen la puntuación de los factores de riesgo de acuerdo a su importancia quiere decir que mientras más importante sea para señalar el deterioro funcional estos factores de riesgo tendrán una puntuación mayor por su importancia y su relevancia ahora qué actividades se tiene que destinar en los pacientes hospitalizados puede ser la actividad física como una actividad que lo puede realizar no solamente el área de rehabilitación o fisioterapéutica sino que también lo puede ser el personal que está a cargo del paciente los licenciados los técnicos esta actividad física hace referencia a la actividad mínima en la que hay un consumo de oxígeno para una actividad mínima con una cantidad mínima de oxígeno para poder realizar una actividad física ya sea sentarse ya sea pararse ya sea caminar entonces se ha demostrado que el solo hecho de la movilización del paciente ha sido beneficioso tanto para su función física cognitiva y para problemas también este neuropsiquiátricos entonces se debe fomentar esto y debe incluirse dentro de los protocolos hospitalarios para lograr disminuir su dependencia dentro de las 24 horas nada más y puede incluir como les digo desde cambios de postura en la cama hasta sentado al borde de la cama al costado de la cama o en su mejor en la mejor situación pues incluir caminatas libres de dos a tres veces al día y la actividad física que si es una digamos una actividad variable es una variación perdón este ejercicio físico de la actividad física porque esto sí lo realiza los fisioterapéuticos bajo la indicación del médico rehabilitador porque ya implica esto un plan un objetivo una duración una intensidad y una repetición entonces estos ejercicios que son ejercicios físicos deben ser graduados de acuerdo a la capacidad del paciente de la resistencia del paciente y van a ir incrementándose de acuerdo a la respuesta que vaya teniendo este paciente entonces no solamente van a hacer ejercicios de movilización sino ejercicios de potenciación en donde va a haber mejora de la fuerza muscular ejercicios también que mejoren la resistencia son los que han demostrado mejores beneficios para la mejora de la funcionalidad del paciente ejercicios de equilibrio y de reentrenamiento de la marcha entonces estas se van a poder ir incrementando o prescribiendo a los pacientes a medida de su capacidad de independencia así vamos a tener entonces que dependiendo el estado del paciente si es un estado grave crítico o estable vamos a ir indicándole ciertas actividades que van a ir desde actividades en la cama hasta actividades al lado de la cama y de forma independiente pero van a tener más o menos este orden que es el que les voy a mencionar en primer lugar vamos a trabajar la parte del manejo postural que es básicamente para evitar que el paciente sufra algunas alteraciones en cuanto al alineamiento con tracturas musculares o desacondicionamiento que genere rigidez en las articulaciones secundado por actividades tempranas dentro de las 48 72 horas incluso en pacientes con enfermedades críticas pero ya estables si el paciente por ejemplo específicamente tiene algún problema respiratorio que implique alguna necesidad de oxígeno más de 5 litros o que sea postoperado o que esté en unidades críticas se le indicará también el manejo respiratorio y finalmente cuando el paciente ya puede hacer las actividades de forma independiente sea ya colaborador podrá hacer ejercicios funcionales dirigidos por el en este caso el fisioterapeuta entonces vamos a tener y vamos a comenzar por la parte en la que les mencionaba el manejo postural que incluye el posicionamiento y la movilización de los pacientes entonces vamos a tener diversas posiciones en las que el paciente va a ser necesario que se le realice para evitar pues las lesiones de presión y las rigideces y la pérdida de la movilidad entonces cuando el paciente está en decubito supino vamos a tener que utilizar almohadillas que van a ir primero con intención de mantener las curvas fisiológicas y de mantener el alineamiento del cuerpo vamos a tener debajo de los hombros una almohadilla vamos a poner las almohadillas también a los costados de los brazos y también a nivel de los muslos y de las piernas asimismo una almohadilla también para evitar que haya una alteración en la posición de los tobillos que es muy común también en pacientes gastan mucho tiempo en cama otro de los de la de las posturas también que tenemos el decubito lateral que nos va a permitir no solamente flexibilizar las caderas las rodillas y el tórax sino que va a permitir el aseo permitir cambiar las prendas al paciente y también nos va a a tener como que un una postura previa a lo que va a ser más adelante trabajar en sedente es una forma en la que podemos ir estimulando poco a poco con los cambios de postura hacer actividades que impliquen un poco más de fuerza la postura de sedentación nos va a permitir por ejemplo reducir los puntos de presión en la zona sacri glúteo y también se tienen que realizar al igual que los anteriores cada dos o cada cuatro horas con un promedio de tres horas aproximadamente y hay otras posturas que son poco utilizadas en hospitalización son más utilizadas de repente con un fin en unidades críticas como lo fue en el COVID para recuperación de para mejoría de la oxigenación de los pacientes en los cuales rehabilitación también tendría que participar como parte del equipo que realiza estas actividades pero requiere lógicamente un mayor entrenamiento y un trabajo en equipo generalmente destinado para aquellos pacientes que desean mejorar que tienen un estado de reserva pulmonar bastante afectado con un índice de oxigenación menor de 150 y que va a garantizar y va a ayudar al paciente a mejorar su capacidad respiratoria su capacidad de oxigenación así mismo reducir las atelectas bien pasado de la parte del manejo postural las actividades tempranas van a ser las que las secundan y esas actividades tempranas hacen referencia como les mencionaba hace un momento a las actividades físicas dentro de las primeras horas tanto en pacientes en salas hospitalarias como en salas de unidad crítica y por qué va a ser importante porque se ha demostrado que estas van a mejorar el trofismo van a mejorar el catabolismo muscular van a incrementar la circulación y finalmente esto va a tener como resultado una mejor reserva funcional y que va a permitir al paciente tener mejorar su calidad de vida durante el tiempo que está hospitalizado como también al momento de su egreso y esas actividades en por ejemplo pacientes críticos van a tener cierta intensidad duración y cierta características la intensidad en pacientes por ejemplo críticos se indica por lo menos de un med que es un equivalente metabólico que hace referencia a la cantidad mínima de oxígeno para realizar una actividad como el sentarse por ejemplo o dar algunos pasos entonces sin forzar y a medida que el paciente va respondiendo al examen esta intensidad a la intervención el paciente se le va a ir incrementando de forma progresiva la intensidad la duración puede ser muy variable puede ser desde 5 minutos hasta 30 minutos máximo entendiéndose que son pacientes en esta etapa hablando de pacientes graves y críticos y que van afortunadamente estos pacientes están monitorizados y esto nos permite a nosotros valorar si con el paciente vamos a continuar o vamos a suspender si es que los patrones tanto respiratorios como hemodinámicos se ven alterados entonces la monitorización constante de estos pacientes durante el tiempo de que se realiza la rehabilitación es parte del trabajo que también implica la intervención y como les mencioné pues pueden ser ejercicios activos ejercicios pasivos realizados tanto por el propio paciente como con ayuda del fisioterapeuta se ha demostrado que para mejorar la funcionalidad los ejercicios de resistencia son los más importantes para lograr mejorar esta fuerza en menor tiempo y muchas veces a pesar de estar en hospitalizados o de tener digamos de estar en entornos críticos se puede utilizar estos ayudas estos aparatos que nos van a permitir por ejemplo como el psicoagrómetro que vemos acá en miembros inferiores mejorar la circulación mejorar el tono muscular retrasar la atrofia y mejorar la resistencia muscular realizado de forma periódica y con cierta regularidad hay otros agentes como el electroestimulador que tiene dos funciones tanto para mejorar el dolor como también exitotox también para mejorar la fuerza muscular y que se utilizaría para músculos específicos como el bíceps o el cuadriceps y también los músculos abdominales porque son importantes todos estos para lograr tener una bipedestación exitosa una sedestación y una bipedestación exitosa entonces también podrían ser utilizados en cuanto al manejo respiratorio como les mencioné si el paciente tiene alguna alteración respiratoria ha sido sometido a alguna operación o requiere dependencia de oxígeno los ejercicios de respiración abdominal y diafragmática son los más utilizados sin embargo también se puede utilizar el uso de se puede implementar el uso de inspirómetros de incentivo como vemos acá en la imagen que son dispositivos que nos permiten también mejorar la oxigenación prevenir la telectasia mejorar el reclutamiento pulmonar y a la vez que también nos ayuda a eliminar las secreciones generalmente se hacen repeticiones de 5 a 10 y se pueden hacer series en la mañana en la tarde en la noche dependiendo la tolerancia del paciente solo se suspende en caso de que haya algún evento o un signo de alarma entonces consiste pues en introducir aire en los pulmones utilizando una presión negativa que se va a generar por efectos del diafragm aparte de ellos hay otros dispositivos también de drenaje que se utilizan en aquellos pacientes que tienen por ejemplo debilidad de los músculos diafragmáticos o inspiratorios poco utilizados aquí pero también los traigo para poder tener un conocimiento de repente general de estos dispositivos que lo que producen son oscilaciones endotraqueales vibraciones y por ende también el desprendimiento de las secreciones previenen el colapso de las vías respiratorias mejoran la carga de la la descarga de la mucosidad la espectoración y mejoran entonces la oxigenación y la función pulmonar entonces mediante solamente una expiración lenta a través de las válvulas aunque es difícil de poderlos digamos en la parte de bioseguridad hacerle la limpieza adecuada generalmente son individuales y tienen un alto costo entonces muy pocas veces se va lo vamos a ver o emplear y finalmente los ejercicios funcionales que es el objetivo de la rehabilitación hacer los ejercicios funcionales de componente principal de la rehabilitación pero previo a ello siempre tenemos que tener en cuenta los criterios de exclusión que es el hecho de que el paciente no tenga una estabilidad hemodinámica o que no sea manejada sus enfermedades de base y criterios de finalización que van a ser los síntomas que puedan tener durante el momento de la actividad física que puedan generar el que pueda continuar como el paciente de agitación dolor precordial subveración situación de desvanecimiento entonces esas actividades como vemos pueden ir desde pacientes que son poco colaboradores en cama a ir con pacientes que puedan tener ayuda parcial y pacientes que lo puedan hacer de forma independiente generalmente son repeticiones de un promedio de 10 y que pueden hacerse series de 2 o 3 para lograr tener una mejora en la ganancia de la fuerza en un 5 o 10% semanal incluso y estos son los ejercicios de resistencia que van a han demostrado tener mejores resultados para la mejora funcional de los pacientes hay otras actividades que también realizan rehabilitación como es la terapia ocupacional ayudas sensitivas ejercicios orofaciales para pacientes sobre todo que tienen problemas de labla enfonación de deglución ejercicios que también van destinados a mejorar la propriocepción y la destreza motora fina y gruesa también aquellos pacientes que tienen alteraciones sensoriales producto de su edad también otra de las actividades que hace terapia ocupacional es la fabricación y uso de ortéticos tanto para miembros inferiores para lograr la independencia y hacer sus actividades básicas como la higiene por ejemplo y algunas que se pueden indicar para el proceso de recuperación ya en domicilio sobre todo por ejemplo con fractura de cadera que no pueden hacer la flexión o la rotación la aducción y la reducción completa se utilizan por ejemplo y se fabrican estos calzadores que pueden ayudar bastante a que el paciente logre tener independencia y pueda realizar su vestimenta de forma autónoma hay muchos acá les traía por ejemplo esto es de un estudio la probabilidad de poder realizar en los pacientes ejercicios físicos no debe demandar tampoco una gran logística podemos comenzar ejercicios desde pacientes que no se pueden parar sentados con pesas que son ejercicios ya de potenciación para poder digamos flexibilizar la rodilla y fomentar los músculos sobre todo mejorar el tono y la fuerza de los músculos principales para la marcha que es el cuadrice los rotadores externos los glúteos pueden hacerse actividades desde sentado actividades que pueden ir paradas no olvidarnos también de la fuerza de la presora mejorar la fuerza es importante porque el paciente no solamente se va a parar sino también va a comenzar a andar y si no hay buena fuerza a nivel de los miembros superiores pues no va a poder iniciar una marcha primero con ayudas biomecánicas de requerirlo lógicamente ni va a tener una buena capacidad de defensa si es que en algún momento su marcha se vuelve algo inestable otro de los ejercicios que también se trabajan y que se pueden trabajar en rehabilitación son los ejercicios de flexibilización aunados a los ejercicios de equilibrio vemos acá que el paciente está haciendo un ejercicio que implica cierto grado de dificultad porque no está con los pies al mismo nivel sino uno está separado del otro que se denomina semitandem y eso requiere cierto grado de preparación para que lo pueda realizar marcha en línea también es otra de las actividades que nos permite a nosotros mejorar el equilibrio del paciente siempre acompañado y secundado son pacientes adultos mayores entonces tiene que haber una adecuada supervisión de estos pacientes se van a realizar tanto ejercicio en línea recta en superficies planas como también en superficies que son poco estables como lo vemos aquí vemos un ejercicio donde hay una actividad compartida entre los miembros inferiores a cierta distancia de uno al otro y estos pueden ir variando los grados de la distancia para poder realizar la bipestación puede tener una base de sustentación corta larga y estaba variando y esos ejercicios nos van a permitir mejorar no solamente su fuerza muscular sino también el equilibrio con las distintas bases de sustentación y diferencias y también diferentes niveles de complejidad y estos van a ir variando en superficies irregulares y finalmente vamos a tener también circuitos donde va a tener que utilizar mayor capacidad del paciente para poder realizar y poder sustituir todas estas irregularidades que se le va presentando para poder hacer que el ejercicio sea un poco más complejo finalmente los estudios han mencionado que aquellos pacientes que demuestran mejoría funcional en aquellos pacientes que hacen esos ejercicios resistidos y no solamente mejoran en su rendimiento físico sino también en su actividad de vida diaria hay otros pacientes por ejemplo que es de edades mucho más jóvenes en los cuales se va a beneficiar el solo hecho de que le hagan la movilización precoz ejercicios activos asistidos desde los cuarenta y ocho de las veinticuatro a cuarenta y ocho horas sin embargo en pacientes adultos mayores lo que ha resultado más son los ejercicios resistidos si bien es cierto estas intervenciones a nivel del impacto que pueda generar en los pacientes no han modificado la tasa de reingresos y la mortalidad si se ha demostrado que disminuye el tiempo de estancia y también el costo de la atención de cada uno de estos pacientes entonces se recomienda básicamente los ejercicios resistidos este es un poco lo que les mencionaba hace un momento para poder catalogar al paciente si tiene discapacidad leve moderada o severa o un riesgo funcional leve moderado o severo nos valemos de varios test dentro de ellos el test de Bartel que es bastante conocido y este que es el SPPB que mide tres aspectos muy importantes la marcha del paciente la capacidad de pararse y sentarse y el equilibrio entonces un puntaje menor de 11 nos podría estar hablando ya de una alteración en la marcha y una probabilidad de fragilidad en este paciente una probabilidad también de riesgo de caída entonces este es un cuadrito que les quería presentar es parte de un programa llamado BB Frail que es una estrategia de salud ideada en Europa y aplicada bastante en España y que la OMS está viendo la posibilidad de poder implementarlo en los países donde hay mayor riesgo o vulnerabilidad de adultos de población adulta mayor y nos permite hacer una valoración del paciente y una clasificación de limitación grave moderada leve o mínima dependiendo del porcentaje o del puntaje perdón del SPPB que es el test que vimos hace un momento de tal manera que si el paciente tiene de 10 a 12 puntos podemos considerar un paciente autónomo robusto si un paciente tiene de 7 a 9 de puntaje será considerado como un paciente prefrágil y menor de 4 y un paciente frágil y menor de 3 pues un paciente con gran discapacidad poniéndole objetivos para cada uno de ellos y también implementando intervenciones físicas de flexión de resistencia de potenciación de flexibilización y de la marcha como lo vamos a ver en los siguientes cuadros entonces una vez identificado si el paciente tiene una discapacidad grave moderada o mínima se le implementará estas áreas de trabajo como vemos mejora en la fuerza en el equilibrio en la flexibilidad y en la resistencia y solamente para iniciar esto pues si tiene algunas restricciones exactamente las hay y son que el paciente primero sea hemodinámicamente estable que no tenga una enfermedad aguda que no ha sido tratada o que haya tenido una fractura menor de un mes después de ello se pueden ingresar a los pacientes de forma paulatina y viendo las restricciones y evaluando de forma individual en el paciente para poder hacer esta intervención por ejemplo este programa de vibreflame en el programa A que son los pacientes con discapacidad digamos más graves solo el requisito es que el paciente por lo menos pueda sentarse para hacer actividades de flexibilización de miembros superiores de miembro inferior también de prensión ¿no? y que generalmente las actividades son sentados como ven el objetivo en estos pacientes es que logren la marcha es decir si han superado la fase anterior podrían pasar a ejercicios de marcha incluso pueden ser con ayuda biomecánicas basta con 5 segundos que pueden ir progresando hasta 10 segundos seguido de ejercicios de puntas y talón para mejorar el equilibrio y la marcha estático finalmente ejercicios de flexibilización de los miembros superiores inferiores de la columna van a ser parte también de los ejercicios incluidos en este programa para los pacientes por ejemplo que tienen ya una debilidad moderada se incluyen ejercicios no solamente sentados sino también parados como ven que al inicio van a ser con apoyo y posteriormente se van a ir haciendo de forma independiente y con mayor repetición cada uno los ejercicios cardiovasculares que implican la marcha básicamente pueden a diferencia de la anterior progresar desde 20 segundos hasta 25 segundos en cuanto a los ejercicios de equilibrio ya no solamente son ejercicios estáticos sino también ejercicios dinámicos con alternancia de ejercicios de puntas y de pie pero con apoyo todavía y ejercicios de flexibilidad son básicamente los anteriores pero también van a ser apoyados para no solamente las extremidades anterior todo lo que es la cadena anterior sino también ejercicios que incluyan cadena posterior como es el estiramiento de los brazos de la parte posterior como también de las piernas como son lo de los isquiotibiales para los pacientes que ya logran caminar los ejercicios con independencia van a ser y con mayor repetición van a ser los primordiales en cuanto a cardiovascular van a progresar marchas de 4 minutos hasta 30 segundos y en el equilibrio ya no solamente van a ser ejercicios con apoyo sino también circuitos donde va a haber ya cierta dificultad para la realización y no va a ser solamente con apoyo sino con las manos libres y finalmente pacientes que tienen ya independencia pues evitar que esos pacientes caigan en la fragilidad y en ellos los ejercicios de potenciación van a ser específicamente aquellos que logren la independencia del paciente tanto para sentarse para pararse como para subir escaleras a diferentes superficies en la cardiovascular van a ser fomentar básicamente las caminatas libres entre 8 minutos por lo menos y la marcha y equilibrio ya van a incluir no solamente miembros inferiores sino también multitareas con miembros superiores eso es más o menos la forma en cómo debe ser implementada la cantidad la frecuencia con la que deben realizarla para que puedan comenzar a utilizar este programa si están interesados y finalmente para poder determinar entonces un un fluxograma de intervención en estos pacientes pues podríamos podríamos hablar que si el paciente tiene un riesgo funcional y es mayor de 65 años pero va a estar menos de 48 horas probablemente si va a requerir cuidados solamente generales pero si estos pacientes van a estar más tiempo hospitalizados y al aplicarle la escala de ISAR tiene un deterioro funcional de por lo menos dos como lo vimos hace un momento entonces vamos a valorar si el paciente tiene alguna contraindicación para iniciar rehabilitación viendo la parte hemodinámica el manejo de sus enfermedades o comorbilidades y si no las tiene pues comenzar las intervenciones de rehabilitación con ejercicios multicomponentes quiere decir ejercicios que incluyan fuerza muscular resistencia cardiovascular equilibrio y flexibilidad bien como conclusión diremos pues que el proceso de envejecimiento definitivamente va a disminuir la velocidad de marcha de los pacientes va a alterar su equilibrio y va repercutir negativamente en estos pacientes entonces debemos considerar la marcha como un signo importante en geriatría para poder decir si este paciente tiene la posibilidad de poder hacer una disfunción física o no por ello dentro de la evaluación no solamente se tiene que tener en cuenta la valoración de los factores de riesgo sino también de pruebas funcionales pruebas funcionales como les mencioné como el SPPB que es bastante simple y rápido de realizar incluir también este el índice de Bartel para ver funcionalidad y algunas otras pruebas que los recomiendan también que los pueden revisar como la caminata de seis minutos o el APANGO finalmente las intervenciones de rehabilitación que van combinadas con fomentar el aspecto cognitivo van a ayudar al paciente a tener mejor ánimo y mayor rendimiento en las actividades de vida diaria por lo que nosotros recomendamos que durante las evaluaciones también entonces se tomen en cuenta estos criterios de fragilidad de los pacientes básicamente que nos revelen la fuerza muscular que nos revelen la capacidad de independencia del paciente la marcha el control postural implementar dentro de las áreas hospitalarias de repente de ser posible el uso de ayudas biomecánicas que permitan proporcionar al paciente un mejor independencia para su movilización como el uso de andadores muletas bastones y de ser posible y esto de repente no está mucho en nuestras manos pero si se podría tratar de realizar la rehabilitación en entornos que sean amplios entornos naturales si ha demostrado que puede tener mejores mucho mayores o un beneficio agregado en el aspecto físico psicológico contrarrestar los efectos negativos como es la ansiedad la depresión y fomentar también a mayor adherencia mayor motivación para el paciente bien esto es todo lo que les he traído el día de hoy de la depresión de la depresión de la depresión